veamos los días de la semana más lento excelente vale aquí significa what day is it today what day is it today no what day is it today que es hoy pues hoy es lunes what day is it today today is monday ok vale pues creo que hemos terminado queréis ir a pantalla si queréis comentarle algo a los chicos suscribiros a mi canal y darle like y darle a la campanita ya que vale ya está ya está vale entonces ya por hoy no ya no 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 Gracias por ver el video.